¡Eeeh! Gracias, chicos. Bueno. Eh... No hay fans, gracias a Ramón, a todas las bandas. Eh... a la gente que se acercó bastante... en cantidad, bueno, si ya nos escucharon las andas Under, loco. Bueno, en cantidad, bueno. ¿A los que son los internacionales? No, buena cantidad. Eh... a todas las bandas, por supuesto. El 30 de marzo, del sábado. Ferrer ahí con... Ferborragia, Rigor Fórtigre. Estamos rogando los dos puntos, viste, ya. Con Stilson ahí, en Motion Out. El 30 de marzo. El Lafe y después... Hace un tema nuevo, de Mético. ¡Aguanta, Monticia! ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos la próxima , gracias! ¡Es tremenda gracia! Un gusto, bruto. ¡Gracias, amor! ¡Nos vemos!